¡Hola, hola, chicos! Tengo Superfinks de la nueva serie. Yo sé que tengo uno grande, pero tengo dos pequeños. De la nueva serie, estos. ¡Hola! Quiero ganas que abras tu poni en la caja de los Superfinks de la nueva serie. Bueno, pues que tenemos ganas de conocerlo. Vale, pues ahora lo abriré. Ahí. Ya no puedo. ¡Para! ¡Vale! Ahora, mirad cómo se llama. Borda y voy. Bueno, ya lo ha dicho. Magia, ¿eh? He hecho magia, ¿eh? Yo callado y... ¿Quién lo ha dicho? A ver, que lo estoy obligando a esperar. ¡No queremos esperar! Se tiene que aprender a esperar, ¿eh? No hagáis como lo están haciendo, ¿eh? Chicos y chicas, mientras tanto, que os suscribiros a nuestro canal y que le dais un mega like. ¿Por quién comenzamos? ¿Comenzamos por la tarjeta o por la tarjeta, no? Mejor que por la tarjeta. ¡Uh! ¡Cuántos camionetes! ¿Cuántos camiones? ¿A dónde están los camiones? ¡Madre mía, que me los voy a romper! Pues ya los rompí. ¡Madre mía! ¡Comentemos por el pequeño! ¡Recordar cómo se llama este pequeño! ¡Magia! ¡Berry cream! ¡Magia! ¡Ya lo tenemos! ¡Después ya pondremos este! ¡Quemación! ¡Quemación! Si hay alguien que no lo sabéis, Pues nunca lo tendréis que saber, ¿no? A ver, yo lo veré primero. ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya tengo una de las nuevas series! ¡Suscribiros a vuestro canal y darle un mega like! Lo repito porque... Lo repito porque... Lo repito porque... No os lo olvidéis. Si dais un mega like, o lo que sea. O si tenéis algún superfim de esta serie, es que yo quiero a mis hermanos. ¡Ah, vale! ¿Tú lo que quieres es a estos, no? ¡Eh, pero a las malas no! Y... Con la grabación, se ha grabado. ¡Qué daño! ¡Ay, socorro, 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 socorro! ¡Socorro! ¡Socorro, socorro, socorro, vamos a estar en apuros, oh no, vamos a estar en apuros. ¡Hola! ¡Soy el gran River! ¡Haré mover todo esto para que todo esto se destrote! ¡Y mirad! ¡Pobrecito Pantan! ¡Está en el cárcel! ¡Bah! ¡Esto es para tanto! ¡Vamos! ¡Bum! 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 ¡Bum ha escapado! ¡Estoy bien, chicos! ¡Ahora le pondré a él a la cárcel porque es él el que tiene que ir a la cárcel! ¡Oh, no! ¡No puede salir! ¡Je, je, je! ¡Y este cuento se ha acabado! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Sí, chicos, que no es mucho! ¡No! 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 ¡Oh, no! Para protegerte eres el más poderoso del mundo y serás porque tienes un traje el más guay del mundo. ¡Hemos dado tiro servidos para esto! En tres, dos, uno, ¡hueppala! ¿Eh? Batman, pero me ha hecho daño. Joder, pondré otra cosa, ¿vale? Me pondré esto también, ¿vale? ¿Por qué no te fío, la esperta? Bien. Digo para que no te hagas daño. ¿Cuánto rato estamos? Digo para que no te hagas daño.